Vamos a ver las consecuencias que traga Porque yo voy a coger las consecuencias que traga Yo las voy a coger Porque vos que piado Llegó demasiado feo A telemicro Para ahora querer limpiarse su boca con nosotros Él no sabe los sacrificios de una tortuga Para decir que yo la vendí Porque ni con su matito dinero que él tiene Me puede comprar mi sentimiento Él si no lo tiene que habla tan feo De un dolor de una familia ¿Qué le pareció a usted Este pedido que hace la defensa Son alegatos de ellos Porque ¿a dónde ha visto Que una niña se va a hacer un aborto a ella? ¿Dónde han visto ustedes un aborto con ropa? ¿Dónde ustedes han visto Una gente que se da un golpe Y se rompe el cráneo y mire? ¿Dónde? ¿Quién lo ha visto? ¿Es la primera vez que se va a ver en el República Dominicana? ¿Que ahora de que andan pidiendo perdón? No, cuando estamos en el infierno No nos perdonamos, diríamos que ustedes